¡Ahhh! 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 ¡Ok! Entonces, viene grabado de enfrente, del lado, del diagonal, y de la cola, y de todo lo que se pueda grabar. ¡Ahhh! 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 Entonces, vamos a poder enviar a Diany, a Alson, a y a Lidia. Yo estoy aquí, y es tresillos. Y, un, un, y, un. Así es. Y, un, un. ¡Ahhh! 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 Un, y, un. Un, dos y, un. Un, tres y, un. Un, cuatro y, un, cinco y, un. Un, siete y, un. Un, siete, y, un. Un, ocho y, un. ¡Ahhh! Así si! Ho Fruit. ¡Y fue lo primero que les dije! Empieza en la unidad y es donde 5, 6, 7, 8 1 y 1 2 y 1 3 y 1 4 y 1 5 y 1 6 y 1 7 y 1 8 y 1 1 y aquí entra en la unidad Es donde se va a invertir el paso 5, 6, 7, 8 1 y 2 Y ahí entra en la unidad 5, 6, 7, 8 Perdón, 7, 8 5, 6, 7, 8 Y ahí se empecaría Y ahí se empecaría 5, 7, 9, 10 7, 9, 10